hola buenas soy David Ortega y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes quitar atascos en el hotend de tu impresora 3d es verdad que aunque es algo que puede resultar bastante fácil para algunos para otras personas pues no saben cómo hacerlo así que como justo hoy se me ha atascado una de mis artilleros genius he decidido crear este vídeo para todo aquel que no sepa cómo quitar atascos en su impresora 3d así que si quieres aprender o quieres saber cómo lo hago yo pues quédate hasta el final de este vídeo así que si dicho esto pues dentro vídeo antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece de suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordar seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo también deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que podrás descargar de forma gratuita y nada entrando en el tema de atascos en el hotend de las empresas 3d pues podemos encontrar varios tipos por ejemplo podemos encontrar micro atascos que es cuando nuestra impresora 3d sí que extruye filamento pero observamos que no tiene un flujo normal y que este flujo pues es muy inferior ahora solamente en pantalla pues estarás viendo una fotografía donde se puede observar como el flujo de la impresora no es correcto y esto es conocido como un micro atasco un dato importante sobre este tipo de atascos es que es fácilmente confundible con problemas de flujo de la impresora que por cierto ya hablé en un vídeo anterior sobre cómo calibrar el flujo de nuestra impresora 3d de una forma correcta y fácil así que aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas a ver este vídeo luego podemos encontrarnos con atascos que directamente en la impresora no extruirá absolutamente nada y aquí tenemos una primera opción fácil que es la de con las típicas agujas que nos vienen en muchas impresoras o que directamente las podemos comprar en aliexpress se va a introducir las por la parte inferior de la boquilla y posteriormente por la superior eso sí antes deberemos calentar el hotend de nuestra impresora a unos 200 o 220 grados centígrados no 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 en caso de que ni seamos capaces de introducir la aguja en el hotend deberemos desmontarlo para así localizar el trozo de plástico que se ha quedado atascado aquí en este proceso pues dependerá mucho de la impresora y el tipo de hotend que tenga en mi caso como os he comentado pues es una artillería genius así que os voy a explicar el proceso para este tipo de hotend por nada lo primero que tendremos que hacer es quitar el ventilador y el disipador de calor así que nada vamos a quitar simplemente estos tornillos para ello una vez que hemos quedado los cuatro tornillos pues como estáis viendo se quita el protector del ventilador el ventilador y el disipador como estáis viendo pues el ventilador tiene pues bastante polvo y suciedad así que también pues aprovecharemos ya a limpiar todo el hotend también tendremos que estar estos cuatro tornillos para sacar ya pues la parte izquierda metálica del hotel y así tener acceso al barrer de esta impresora de una vez que hemos quitado el otro tornillo pues podremos separar las dos piezas esta parte puede estar un poquito dura pero bueno con un poquito de maña vamos a poderlo quitar ya está saliendo mal a ver voy a quitar el cable por aquí del ventilador que me está molestando un poquito y ya vale ya se ha separado bien entonces ya voy a tener acceso a la parte superior del bar este modelo en concreto pues tener cuidado con este con este rodamiento porque se puede perder y caer y ahora como estáis viendo no sé si se llega a ver en cámara porque el filamento es justo negro pues está ahí el trozo de filamento e introducido en el bar el que no sale ni para la ni para arriba ni para abajo así que nada voy a ver si probó nada no puedo entonces lo que vamos a hacer es calentar el fusor de nuestra impresora pues a unos 200 grados así que nada vamos a marcarle aquí en el menú de impresora los graditos que queremos y vamos a esperar a que se caliente de una que se ha calentado pues vamos a hacer aquí pues un poquito de fuerza hacia arriba y mirar cómo sale de bien el filamento este era el filamento pues que no me estaba dejando introducir nuevo filamento así que nadie tenemos el bar el limpio y ya simplemente pues nos quedará volver a montar ya estoy viendo también que he limpiado el disipador así que nada ya simplemente vamos a colocar todas las piezas tal cual estaban con sus tornillos y todo en su posición y ya tendríamos una parte lista de cómo limpiar el hotend de nuestra impresora 3d ahora ya por último pues colocamos los cuatro tornillos del ventilador y el disipador y el protector del diste del ventilador y ya tendríamos pues nuestro hotend de nuevo montado no 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 y no no ah ah y una extensión larga de filamento para así limpiar de forma completa pues todo el interior del mismo para esto yo recomiendo utilizar un filamento de limpieza que por ejemplo tienen la marca smartfield con su filamento clink el cual es un filamento especialmente ideado para limpiar tu impresora 3d si os interesa este filamento pues os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas ir a comprar en caso de no disponer este tipo de filamento lo que podemos hacer es por ejemplo pues si el atasco ha sido producido con pelea pues podemos hacer una extensión larga con una temperatura mayor con pet g así de esta forma este filamento expulsará todos los restos del interior del hot y nada así de esta forma es como yo limpio mis impresoras 3d así que espero que os sirva y os ayude y si tú haces algo diferente pues ya sabes déjamelo en los comentarios de este vídeo así que de verdad espero que os haya gustado y ya sabes que un like un comentario se agradece suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarme seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo también deciros que en la descripción encontraréis dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma gratuita así que sin más me despido nos vemos en el próximo vídeo chao chao